Si tú vas, yo voy a saltar Solo confía que yo voy detrás De ti me quedaré Aléjate, es mentira, mejor quédate Yo me veo contigo No puede ser que seamos solo niños Estás con alguien que no puedes amar Y pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sofragate Esto es con alguien que no puedes amar Y pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que sofragate Atrévate Convírtelo en una bandera Atrévate Convírtelo en una bandera No puedo mentirte Y tampoco herirte Lo que quiero es desvestirte amanecer Y no irme Te, 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 te Todos los besos quedaron en TVC Explotando tus labios en TNT Lo que cuando te besé Con tu puerta a veces sé Una puerta, no te enamoré Te, 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 te Yo te quiero aquí Y yo soy así Normalmente Pero cumplió Y me apuntó lo refrente Y me jodí y me declaro inocente Que estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Esa fracase Estoy con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que es la fracase Atrévete, coméntela en la fe Atrévete, coméntela en la fe No caigas en tu propia mentira Y yo vivo en tu mente todavía Vamos a ver como el nuestro nos pira Yo soy tuyo, más tú eres mío Antes sí dices que ya me olvidaste Yo solo soy pasado, tú me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos Porque tengo años y niña lo que sentimos Si en las noches de la nada me llamo No dices que ya sin mí no puedes dormir ¿Qué tal si volvemos aquella mañana? ¿Por qué no lo dejas si regresas a mí? A mí Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces No me olvides de parte Que es la fracase Atrévete, coméntela en un T.T. Atrévete, coméntela en un T.T. Convírtela en un T.T. Atrévete, coméntela 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 en un T.T.